Conoce el viento, mi destino tan solo a sufrir Mi bandera de luchar con el nuevo, hasta conseguir vencer o morir Legionario, Legionario, que te entrevas a luchar Si a la paz es tu suerte, recortas que ya es un azar Legionario, Legionario, de bravura sin victor Si en la guerra ya es la muerte, tendrás siempre el posionario Legionario, la bandera nacional Legionario, Legionario, que te entrevas a morir